¿Qué pasaría en la Tierra si acabara frenando, si no hubiera rotación? Pero no de forma radical, porque ya lo hemos hablado aquí alguna vez, que si fuera de forma radical, saldríamos todos disparados. No, muy poquito a poquito, hasta llegar a quedarse sin rotar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, pues lo más grave es que dejaría de haber días y noches. Vale, esa es una, venga. ¿Y depende de dónde ha acabado de rotar? Que no es cualquier cosa. Algo así le pasa a... O sea, si habría noches y días, pero serían muy largos, serían estaciones. Aquí hay una pequeña aclaración. Realmente... Seguiríamos, ¿no? Como orbitando, ¿no? Sí, una muy ligera aclaración. Generalmente en el sistema solar se da una cosa que se llama acoplos, son resonancias. Por ejemplo, la luna está en resonancia con la Tierra, está acoplada. De modo que la luna da siempre la misma cara a la Tierra. Se dice que la luna gira y da un giro por cada vuelta. No sé si se entiende. O sea, gira como nosotros. La luna va dando siempre la misma cara a la Tierra. Se dice, por lo tanto, que tiene un acoplo, una resonancia de uno a uno. ¿Por qué? Porque en lo que da una vuelta alrededor de la Tierra, está dando una vuelta sobre sí misma. Claro, a la misma velocidad. Sí está girando ella. Está girando. Curioso. No lo había pensado nunca, claro. Sí, gira. Y eso pasa con muchos planetas. Se acoplan, de modo que su gravitación está asociada también a su giro. Claro, van girando, pero a la vez van orbitando hacia donde sea. Entonces, si la Tierra se frenara, lo más seguro es que alcanzaría un acoplo de ese tipo. En ese tipo de acoplo hay un lado que es día y un lado que es noche eterno. Porque está siempre dando la cara. Con el sol pasaría eso. Exacto. Si la Tierra pasa eso, que deja de girar, pero da un giro en todo un año, entonces sería un día perpetuo y noche perpetua. Que tiene efectos muchos, porque esto ya pasa en ciertos sistemas, como la Luna. Bueno, la Luna está con la Tierra. Otros sistemas, lo que ocurre es que una de las caras está muy caliente y la otra está muy, muy, muy fría. Muy, muy fría. Entonces, los sistemas, digamos, de regulación térmica, se ven un poquito a la mierda. Un lado estaría muy caliente y otro muy frío, día perpetuo, noche perpetua. Eso es lo que pasaría. Pero más allá de eso, no pasaría gran cosa. La Tierra se está frenando. ¿Ah, sí? Sí. Y la Luna se está alejando. Coño. Creo que aún... No jodas. Sí, de hecho están relacionadas a dos cosas. ¿Por qué está frenando la Tierra? La Tierra se está frenando por fricción de la marea. Las mareas están generando una fricción que está ralentizando el giro de la Tierra. Y como consecuencia, la Luna se aleja. Hostia. Está relacionado con el momento angular. Pero cuando la Luna se aleja, las mareas afectarán menos. Sí. ¿Luego puede ser que vuelva? No. ¿Se va como un yo-yo? No. No. Creo que... ¿Es posible que la Luna deje de orbitar alrededor de la Tierra? No, no. Si no ocurre nada raro. Vale. Pero sí que se va a colocar a una distancia donde yo creo que va a quedar acoplada con la Tierra. De... Vale, pero más lejos. Sí. Sí. Se van a... Creo que la última vez como que van a... El giro va a estar síncrono. Pero vamos, que no pasaría gran cosa. Si la Tierra se está frenando, pues no sé a cuánto. Una vez lo calcule. A lo mejor dentro de 100.000 años, los días de hacer 24 son de 25 horas. Vale. Pero estamos hablando de eso, de 100.000, 200.000 años. Bueno, tú y yo estaremos. Estaremos mejorados. Yo calculo un millón de años. Con super pingas. 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 Con las pingas. Con las pingas, tío, que sale increíble. Tío, esto que es loco. O sea, aún funciona. Eso será maravilloso. Será el mejor momento de nuestra vida. Y con 25 horas, tengo una hora más para chingar. Hostia, claro. Eso también es muy... Oye, oiga. De jefazo, ¿eh? Esa hora extra me flipa. Esa hora, ojo, ¿eh? Se puede dar mucho juego esa hora extra, ¿eh? O mucha desgracia. Puede ser para todo sirve. Sí, pues para lo bueno y para lo malo. Pero resumiendo, la Tierra ya se está frenando. Lo hacen muy lentamente. ¿Campo magnético no afectaría que la Tierra se quedara completamente sin rotar? No se entiende bien por qué gira el núcleo terrestre y por qué genera el campo magnético. Y es una cosa súper interesante porque el del Marte se frenó, se paró. Y eso hizo que Marte perdiera su atmósfera. Y eso hizo que Marte se quedara sin agua. O sea, que si se pare el núcleo de la Tierra sería catástrofe a nivel planetaria porque acabaría con toda la vida. Entonces, estamos hablando de una cosa muy importante. Pero creo que no se ha encontrado el motivo de por qué se pararon otros núcleos. Vale. No tiene por qué haber correlación entre la rotación y el tema del núcleo girando. Creo que no, pero... Lo dejas en el aire, ¿no? Lo dejo en el aire y que alguien que sepa de verdad, pues que lo comente aquí. En la atmósfera, lo dejas en la atmósfera. Lo dejo flotando para que alguien me remate. No lo tengo claro. Si eso no pasara, si el campo magnético no es afectado, la diferencia sería poca entre... Simplemente habría una zona de noche muy fría y una zona más caliente siempre de día. Por ejemplo, si es un solo de разработación para que alguien más querida comunidad.